La Cumbia de la Negrita 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 Ahora sí está chamiéndome la chulo Lalito de San Andrés Jele Los dos pequeños Geraldi Lalito con mucho voz Euluki Faraones de las con las cinco Porque te quiero Nunca me olvides Son cejapitos malditos hippies De las amarras La fiesta es de Aurora Hueco chico Puebla La fiesta es de Darme querido chucho Puedes tocar la canción de que El yato de el solidero Te la ponemos Ya tenemos risa Con placer hasta el amanecer Scooby y su amor pati La fiesta es de Oteguita de mis amores